El economista Gabriel Odone, hace unos días, no muchos, hace ahora, no sé, dos o tres semanas, el ministro de Economía, perdón, de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Matos, dijo acá en esta mesa que Uruguay estaba al borde de ser el primer país desarrollado que tenía de América del Sur, que estábamos en las gateras. Yo le recordé que lo mismo había dicho tiempo atrás el ex ministro de Economía, Daniel Bastori, 10 años atrás, habían pasado 10 años y seguimos siempre en las gateras. Antes de recibir a Odone, yo estaba leyendo una entrevista que le hacen en este libro que acaba de llegar a la mesa de desayunos, Economistas, Economía y Política, Ensayos y Entrevistas, es un libro del politólogo Adolfo Garcés y de Javier Rodríguez Weber y el libro incluye una cantidad de entrevistas a economistas que son referentes en Uruguay, desde Ariel Dabrie a Marcel Bayán, Javier de Aedo, Julio de Brum, una cantidad, y entre ellos, por supuesto, Gabriel Odone, y ahí me entero que tu trabajo de tesis fue sobre el declive de por qué Uruguay había sido un país desarrollado y tú ahí contás en esta entrevista las oportunidades que tuvieron tus padres y cómo lograron acceder a cosas propias de un país desarrollado, ¿no? Y que a ti te preocupaba el tema de por qué Uruguay había perdido eso. Y mi pregunta es, las razones por las cuales no logramos concretar esa aspiración de la cual hablaba Astori, de la cual habla ahora el Ministro Matos, ¿son las mismas que nos llevaron al declive a perder esa categoría que tuvimos en un momento de país desarrollado? Bueno, buenos días y gracias por la invitación. La pregunta es profunda y larga, solamente decir lo siguiente. Lo primero es que es verdad que a principios del siglo XX Uruguay jugaba en una liga que después perdió, o sea que en algún sentido nuestros abuelos en términos relativos o bisabuelos eran más ricos de lo que somos nosotros. Eso se produjo por un largo deterioro de condiciones económicas internacionales a las cuales Uruguay no se suplió adaptar durante el siglo XX, sobre todo a partir de los años 30, que más o menos nos defendimos hasta los 60, pero claramente a partir de los 60 tuvimos un deterioro importante. No obstante lo cual, uno debería mirar que en una mirada más larga, que desde los 70 para acá, Uruguay cambia la pisada y de una manera lenta, al mejor estilo uruguayo, Uruguay ha progresado de manera parsimoniosa y persistente. Ha habido dos accidentes grandes que son la crisis del 82 y el 2002, pero en ningún caso uno podría decir que la performance de Uruguay comparado con la región, por ejemplo, es una performance decepcionante. Por supuesto que hay muchos capítulos pendientes, los temas de exclusión y pobreza son temas centrales. Por supuesto que lo podríamos haber hecho mejor y más rápido, pero yo creo que efectivamente Uruguay es un país que cuando uno sale y lo mira desde afuera constituye una singularidad en América Latina, no estamos exentos a muchos problemas, insisto, podemos hacerlo mejor, pero Uruguay es un país que es un país de renta media, que tiene problemas de países de renta media, que tiene una estructura poblacional de países de renta media, que tiene una cobertura social y de protección social que es un país de renta media, y por tanto esas afirmaciones de que estamos a duro de desarrollo, que son finalmente producto de indicadores o de estos rankings internacionales, dicen poco, lo cierto es que cuando uno lo mira globalmente, claramente Uruguay es un país algo distinto en la región, probablemente uno puede decir que el Río de la Plata, la provincia de Buenos Aires también tiene alguna de estas características, a pesar de que Argentina en los últimos 10, 12 años ha sufrido un deterioro que lo pone un poco por detrás. Pero yo creo que los problemas de Uruguay que nos llevaron a ese deterioro secular que tuvo lugar hasta los 60, fueron parcialmente revertidos a partir de los 60, y creo que la historia va a juzgar que la generación que se empieza a hacer cargo del país, sobre todo de la democracia para aquí podía haberlo hecho mejor, pero no lo hizo mal. Bien, tú has señalado en ese sentido que para dar ese paso que nos está faltando hoy, nos hace falta crecer, y crecer en un ritmo de 3% anual por lo menos, cosa que para que ocurra debería ser apoyado por reformas estructurales, algunas de las cuales se están intentando, otras vienen postergadas, otras se han hecho parcialmente, ¿cómo ves ese panorama? Bueno, Uruguay logra tasas de crecimiento aceptables por encima del 3% cuando hay un escenario internacional muy favorable, es normal, es un país muy chico, altamente dependiente de su inserción externa, dotada de su inserción externa o asentada de su inserción externa en la actuación de recursos naturales, y por lo tanto cuando los precios internacionales nos favorecen y logramos aprovechar ese ciclo, crecemos por encima de eso. Pero cuando eso no es así, nos cuesta sostener el ritmo de crecimiento. A diferencia del pasado, cuando los precios no nos ayudaban, que entrábamos en crisis, ahora simplemente convergemos a crecimiento más mediocre, lo cual es un avance porque por lo menos sostenemos ritmos del 2, 2,5% que es nuestro crecimiento de largo plazo. Ahora, para poder generar motores propios que no sean tan altamente dependientes, Uruguay debe dar pasos para destrabar algunas cosas. Básicamente, poder volverse más eficiente en algunas actividades, típicamente el sector no transable de la economía, o sea, el sector que de alguna manera provee servicios y aspectos que están relacionados con el mercado interno, donde hay muchos capítulos por resolver, temas combustibles, temas transporte, temas salud, hay enormes oportunidades de mejorar. Y esas son reformas que están arriba de la mesa desde hace muchos años, que con distinto grado de éxito se han ido tratando de implementar. Este gobierno en particular tiene en la agenda varios de estos capítulos para atacar. Habrá que ver si hay tiempo para que políticamente cuaje la aprobación de algunos de esos cambios. Veíamos al comienzo del programa lo que ocurrió ayer en una instancia de discusión de la reforma educativa, que es una de esas reformas pendientes. ¿Cómo ves tú ese intento de reformar la educación? ¿Qué importancia tiene en este panorama? A ver, yo diría en términos de largo plazo, la reforma educativa es sin duda el principal desafío. Uruguay hizo la transición demográfica de manera tal que no tenemos mucha chance de incorporar mucha más mano de obra al funcionamiento de la economía como para que el país crezca por acumulación de más trabajadores o de más personas volcándose al mercado laboral. Eso requiere que para poder crecer por ese lado del capital humano, lo que es clave es que él mejorara el capital humano y eso supone que por cada hora de actividad las personas tengan más productividad, más rendimiento y en eso la educación es clave. Además de que por supuesto la educación es clave por razones de cohesión y por razones de acceso y por razones de bienestar en otros aspectos que no son estrictamente lo económico, que son simplemente el enriquecimiento de la calidad de vida de las personas. Pero dicho eso, la reforma educativa es la reforma. Yo tengo la impresión, estoy lejos de ser un experto en el tema, de que los lineamientos generales que la reforma en los que procura avanzar están bien orientados, son largamente diagnosticados por los expertos en la materia y recomendados en moverse en esta dirección. Temas de tránsito educativo, temas que tienen que ver con la gobernanza del sistema, temas que tienen que ver con aspectos de la deserción que generan y desestimulan, aspectos que tienen que ver con los contenidos de las materias y cómo se organiza la currícula, aspectos que tienen que ver con la formación por competencia y salir de esa formación más enciclopédica, tradicional. O sea, esos aspectos en mi opinión están en la buena dirección. Yo creo que el problema que tenemos aquí es un problema de gestión del cambio. La impresión que tengo es que a veces no solamente hace falta tener razón, sino hay que saber conducir el proceso para poder lograr el éxito. Y tengo la impresión de que por la deriva que esto ha tenido, vamos a estar trancados y que los cambios que se logren realizar, no estoy seguro que sean sostenibles en el tiempo, producto de, no digo de haber descuidado, pero por lo menos no haberle prestado la suficiente atención a que era clave tener una agenda no solamente de contenidos, sino de cómo hacer que esos cambios avanzaran, que es lo que yo tengo la impresión, por lo que observo de afuera, que no está muy bien diseñada. Estamos, o sea, que los sindicatos, o mejor dicho, que los grupos de profesores tuvieran resistencia respecto a cambios importantes como lo están proponiendo, era bastante obvio, porque una persona que es profesor de geografía, que al otro día le dicen que el año que viene va a tener que dictar, va a tener que introducirse en contenidos de otras características, va a tener que darse una aproximación, un abordaje a otras características, constituye una innovación, un cambio sustancial, y eso hay que acompañarlo. Y por supuesto, los sindicatos están para defender, así es su mandato en cualquier lugar del mundo, el status quo, o mejor dicho, las mejores condiciones de trabajo para las personas que forman parte del sindicato, con lo cual las resistencias eran razonablemente visualizables que iban a estar, y en un contexto de análisis político uno podía presumir que los estudiantes organizados iban también probablemente a constituir un factor de contestación de la reforma. Bueno, eso, que era algo bastante fácil de expresar, requiere de una mirada de gestión de cambio, que yo creo, capaz que me equivoco, la impresión que tengo es que no está articulada. Contener la legitimidad de la representatividad de la conducción de la educación, y con tener razón, no es suficiente a veces para inducir los cambios, los cambios requieren un abordaje más complejo, y la impresión que tengo es que eso, por lo menos hasta ahora, no emerge con claridad. Entonces tengo el temor de que este es uno de los principales capítulos, hay un conjunto de buenas ideas allí, y que si no avanzamos de manera sostenible para consolidarlo, terminemos afectando buenas ideas que están contenidas en las iniciativas del Poder Ejecutivo. Juan, y ves que puede pasar algo similar con la reforma de la seguridad social, que también tiene como una intención determinada, muchos actores opinando, pero otro gran actor, que es en este caso la oposición, trancando desde el principio con algunos puntos concretos que no los va a llevar, o por lo menos plantea que no los va a llevar. La reforma de la seguridad social es una reforma impostergada, o sea, es imposible evitar, es inevitable, por razones de sostenibilidad financiera y por razones de... Te dije Juan, perdóname, Gabriel. No, no, todo bien, todo bien. Soy Gabriel Juan, así que no te preocupes. Mi padre era Juan. Soy Gabriel Juan. Soy Gabriel Juan, como se es Francisco, en realidad. Uy, bueno, entonces podemos errarle por varios lados. Es algo que mi padre, es una historia familiar, que mi padre hizo una cosa que mi madre casi lo mata, que ponerme los nombres de todos los abuelos y el de también. Pero bueno, volviendo al tema, la reforma de la seguridad social es una reforma inevitable por razones financieras y por razones de suficiencia para personas que eventualmente no tendrían densidad de cotizaciones. Tarde o temprano esa reforma hay que encararla. Sin embargo, la premura que teníamos en 2019 para hacerla por razones fiscales hoy no es la misma. ¿Por qué? Porque Uruguay hizo un ajuste fiscal, hizo una consolidación fiscal, y por otro lado porque el mundo empeoró fiscalmente y Uruguay, que era el peor de la clase en varios capítulos, el fiscal en particular, hoy ya dejó de serlo. Con lo cual, los tiempos de presión no son los mismos que habían. Punto uno. O sea, que el sentido de urgencia, es inevitable, pero el sentido de urgencia, en mi opinión, no es tan importante como el educativo, por lo menos para el corto plazo. Lo siguiente es que, a diferencia de lo que ocurre con la educativa, me parece que había, por lo menos una construcción de una agenda de cambios previa a la llegada del gobierno. O sea, había una reflexión de Saldain y su equipo que estaba constituida. Y eso supuso que desde el primer momento, aún en pandemia, se trabajó en esa reforma en la búsqueda de consensos, que básicamente fue la apertura de diálogos. Que no sabemos cómo hubiera sido si no hubiera estado eso, pero que no tiene resultados mayores. Pero hoy hay un proyecto de ley que es un buen punto de partida para discutir el tema, que tiene una enorme complejidad porque se requieren apoyos de miembros de la coalición que no necesariamente están de acuerdo con todos los contenidos, dado que la oposición, en principio, no acompañaría la reforma así como está. Con lo cual yo creo que tiene un largo proceso político de negociación, pero que yo creo que estamos en un proceso donde seguramente, si no se aprueba en este periodo, lo que vamos a tener es un proyecto bastante ordenado y diseñado como para que la próxima administración lo termine haciendo. Que es algo parecido a lo que pasó con la reforma del 96. O sea, yo tengo la impresión de que en seguridad social estamos más avanzados que en el capítulo educativo, porque entre otras cosas la gestión del cambio, que es compleja, es menos compleja que en la educación, porque en la educación los actores vivos que están tienen una capacidad de interlocución en la agenda que es más difusa en el caso de una reforma jubilatoria, que es un proceso más político, porque los actores protagonistas, los jubilados y los trabajadores participan, sí, pero de una manera más difusa y la perciben como menos cercana a sus aspectos. Tal vez comparando cada una de estas reformas, la reforma educativa podría arrojar resultados favorables a nivel de indicadores de desarrollo para el país, de desarrollo humano porque trabaja la educación. Pero la del sistema previsional le va a dar al Estado plata. En primer lugar porque lo que decía Saldain una vez que estuvo aquí era que justamente el déficit del sistema previsional del BPS que ronda más o menos cinco puntos del PBI, que es algo obsceno y que va a ir creciendo a lo largo de los años, la reforma del sistema previsional, lo que él dijo que intentaba hacer de alguna manera era reducirlo y con esa plata excedente el Estado poder distribuir el gasto en protección social de una manera más justa, porque hoy se gasta de una forma muy desequilibrada a favor de los jubilados y no a favor, por ejemplo, de la primera infancia donde los índices de pobreza son casi 15 veces mayores a los de los jubilados y también va creciendo. Entonces mi pregunta al respecto de esto es ¿cuánto para usted debe reducirse ese déficit fiscal con esta reforma para poder tener un gasto en protección social del Estado más justo para los niños? ¿Qué es el cinco puntos del PBI? A ver, primer punto. Efectivamente en Uruguay nuestra matriz de protección social tiene un sesgo generacional. Total. Y eso es histórico y efectivamente eso requiere de un rebalanceo, punto uno. Punto dos, el tema es un poco más complejo en el sentido de que la probabilidad de que un sistema previsional jubilatorio en un país de la estructura demográfica del Uruguay sea autosostenible, o sea, se autofinancie, no es alta. O sea, quiero decir... La reforma no lo va a transformar en autosostenible, pero puede reducir los cinco puntos del PBI, ¿no? No estoy seguro que eso sea clave. O sea, acá la clave es que nuestra matriz de protección social sea abarcativa, porque este es un país que tiene preferencias por ello, y que los sesgos no sean tan marcados como los que son hoy. Pero la idea de que nuestra matriz de rentas generales, de impuestos, va a financiar parte de esa matriz de protección social es un hecho. Eso es un hecho. La probabilidad de que un sistema... O sea, en el mundo ocurre esto, con la extensión de la esperanza de vida de las personas y con mercados laborales que son inestables, la probabilidad de que un sistema al estilo de lo que fue diseñado en el siglo XIX, principio del siglo XX, que financie los retiros de las personas, es muy baja. No. Entonces, el déficit... Cinco horas duradas tiene que estar combinadas. No vas a cerrar, la ecuación no la vas a cerrar. A cero no, pero es bien obsceno ahora, ¿no? Cinco puntos es muchísimo. No sé si la palabra obsceno es una palabra que yo usaría, por lo menos. Diría, yo creo que... Desmedido. Lo que tenemos es un régimen previsional que no es sostenible en el tiempo financieramente. Y que eso requiere creciente asistencia de rentas generales y en la medida que hay una población desatendida, que son los niños, eso supone una elección de preferencia que sesga contra el donde hay más pobreza. Eso es lo que tiene que ser corregido. Creo que la reforma, en tanto desde el punto de vista financiero, en menor medida desde el punto de vista de la suficiencia, ataca algunos de estos problemas. Porque nuestros regímenes previsionales no solamente tienen este problema que tú muy bien señalás, sino que también tienen otros problemas. Tenemos sistemas particulares para colectivos que tienen mejores prestaciones que el promedio y que son o potencialmente se van a volver deficitarios. Y ahí también habría transferencias que no tienen mucho sentido reproducir, porque ahí sí estaríamos incluso dirigiéndonos a grupos de población que no necesitan de asistencia. Entonces yo creo que el problema uno lo tendría que mirar en términos de qué nivel de protección yo quiero darle a las poblaciones más vulnerables, que están generalmente extendidas en los adultos mayores y en las personas en su primera infancia, que son las personas que el trabajo no les puede permitir defenderse mejor. Y ahí definir cuál es la matriz de transferencias que uno quiere procesar. Y yo creo que la reforma, en algún sentido, va en esta dirección para atacar el problema que tú señalás muy bien, que es seguir creciendo la asistencia financiera al régimen previsional actual, que es no sostenible. ¿Hubiera sido necesario implementar esta reforma con anterioridad? Sí, a ver, hubiera sido deseable no llegar a una situación como la que teníamos en 2019, donde la asistencia financiera de rentas generales hubiera crecido tanto, sí. Pero los países reforman a las velocidades que reforman y las reformas previsionales son políticamente muy complejas porque afectan derechos entre personas que están en una actividad y que van a pasar a ser pasivos y, por lo tanto, hace que los gobernantes y los políticos las miren con mucho cuidado porque tienen consecuencias electorales importantes. Entonces, en general, el político, hasta que no encuentra que es inminente o es imprescindible hacer la reforma, habitualmente la esquiva. Eso no en Uruguay. Por eso, tal vez, el Frente Amplio no la llevó a cabo en 15 gobiernos con mayoría parlamentaria. En 15 gobiernos, 15 años. Yo diría que sí, esa es una hipótesis que uno podría esgrimir, que en realidad la reforma debería haberse puesto a pensar allá por el periodo 2014, 2015, 2016, 2017. Ya, estoy ahí lo había comentado. Esa discusión empezó, no estaba madura probablemente la reflexión, no había ni siquiera un proyecto. Yo creo que la posibilidad de discutir esto como se ha puesto arriba de la mesa es a partir de este anteproyecto de ley que, insisto, es un buen punto de partida, le faltan cosas, pero es un punto de partida que ordena la cancha. Eso no lo teníamos, el Frente Amplio no lo puso arriba de la mesa en 2014, 2015, 2016, y por lo tanto la discusión es una discusión de técnicos que lo discutíamos en el aire. Hoy por lo menos hay, vamos a discutir esto, y eso ordena la cancha, y por eso es que el sistema político ingresó en esto. Pero la razón por la que ingresamos en eso es más que nada porque en 2019, con nuestra trayectoria fiscal, habíamos llegado a la conclusión de que si no hacíamos una reforma en este periodo de gobierno, había un problema serio. Luego, otros acontecimientos, no importa cuáles, hicieron que esa tensión se rebajara y eso es lo que relaja un poco. Entonces, si vos decís en 2015, ¿era imprescindible hacerla? No, en 2019 sí, era el ciclo electoral y el sistema político lo abordó en 2020. O sea, tampoco es que haya sido un desastre como el sistema político, no estoy hablando de los partidos, sino como el sistema político se aproximó a esto, que insisto, yo tengo una buena, una mirada razonable, si vos mirás al de Uruguay en 20, 30 años, el sistema político se acerca a los problemas, los enfrenta, los encara, los va resolviendo. Miren a Argentina y se van a dar cuenta de la diferencia que hay entre un sistema político que está al frente de los acontecimientos y uno que no lo está. Nos gustaría que lo hiciera de otra manera, más rápido, se hace, eso no ocurría en los 60. Te traigo una pregunta que está muy presente en el debate político en estos días, pero creo que a lo largo de todo el periodo, y es, ¿cuánta más distribución se le debería o se le puede reclamar a este gobierno? Vuelve al tapete ahora que se presentó el dato de pobreza del primer semestre del INE, digamos, bueno, hablamos con Matías Bruma a propósito de eso hace unos días, pero también citamos un tuit que publicabas vos cuando se conoció la cifra, digamos, una invitación a mirar los datos generales, vos estás en un país que está creciendo en el PBI, que viene recuperando los puestos de trabajo, de hecho se está por encima pre-pandemia, que mejoró su déficit fiscal, pero que todavía no ha podido recuperar el salario en los niveles pre-pandemia, donde la pobreza en términos generales se mantiene estable y hay un pequeño aumento de la pobreza infantil, entonces, claro, en el medio estuvo la pandemia, en el medio hubo que, bueno, los salarios no crecieron a la velocidad que venían creciendo, de hecho, terminaron bajando en términos de salario real, ¿cuánta más distribución se le puede reclamar al gobierno en este contexto? O sea, en un contexto en que la economía crece, pero venís de ese golpe que fue la pandemia. Como todo, siempre se puede reclamar más distribución o mejores resultados, y eso depende de la orientación general del gobierno. Este gobierno llegó con un mandato que era, olvidémonos de la pandemia por un momento, que era recuperar o hacer un conjunto de reformas para recuperar el crecimiento de la economía que no permitía sostener el estado de protección o de bienestar que el Frente Amplio había construido. O sea, que su mandato principal antes de la pandemia no era atacar problemas de protección social, no era descuidarlos, pero no era, entre otras cosas, porque el argumento es parte de la razón por la que no crecemos no nos permite tener los recursos suficientes como para que la matriz de protección crezca. Ese es el mandato principal. Y la pregunta con permiso estaba el tema de no perder salario, y la promesa era hacer eso sin que se perdiera salario. Está bien, pero el mandato general era eso. Luego, la pandemia supuso la postergación de los aumentos de la ronda salarial o supuso una caída de 4 puntos del salario y después un compromiso de recuperarlos. La economía está creciendo, como tú señalas bien, pero en realidad todos esos motores que tienen un impacto sobre los efectos redistributivos están a una velocidad más lenta. El gobierno podría haber hecho cosas en términos adicionales a las que hizo en términos de proteger que la población que no había ingresado en zona de pobreza lo hubiera hecho y de manera tal que en lugar de estar en 10% de la población pobre, hoy estuvieramos en un nivel inferior, sí. ¿Qué cosas podría haber hecho? Yo no soy un experto en temas de transferencias, pero ahí hay un menú de aspectos que el MIDE puede desarrollar que podían haberse profundizado más y que varios colegas como Sebastián La Rosa o como Mauricio La Rosa y Matías Brum han puesto arriba de la mesa. Ahora, ese no era el mandato que tenía. Entonces, ¿cuál es el argumento que el gobierno puede decir? Bueno, la economía está creciendo, la economía va a derramar tarde o temprano y por lo tanto vamos a llegar al final del periodo, ese es el argumento que se usa, con un salario real que no va a haber caído a pesar de la pandemia, con niveles de pobreza que evitamos que explotaran como ocurrió en todos los lugares en América Latina, gracias a que hicimos uso de todo lo fundamental que teníamos a nuestra disposición. La pregunta es, ¿podrían haber evitado que esa pobreza hubiera aumentado más del argumento? Yo creo que sí, pero no es fácil de demostrar cuáles son las acciones, seis o siete acciones concretas que había que haber hecho para que hubiera tenido ese resultado. Es parte del debate que tenemos en este tema. Conversando justamente con Matías Brum el otro día, él se mostraba escéptico con la teoría del derrame. Absolutamente escéptico. Quienes tenemos una mirada como la que tengo yo, no creemos que la generación espontánea de actividad económica es la que termina llegando de manera natural y razonable a las personas más humildes. Uno, hay personas que por distintas razones no tienen habilidad habilidades, hábitos y herramientas como para aprovechar las oportunidades que una economía de mercado da que además es cada vez más dinámica. Eso requiere no solamente protegerlos para que cuando hay un accidente no caigan y de manera tal de que accedan a los aspectos básicos que hacen un bienestar, sino que al mismo tiempo supone darles una capacitación y una asistencia permanente para que se puedan reinsertar al mercado formal de trabajo que es la mejor manera de distribuir el ingreso. La única forma en la que uno puede hacer una política social de manera sostenida es garantizar que el empleo se sostiene y eso requiere un menú de políticas activas en materia de empleo que es donde yo diría que insisto que no soy un experto en el tema ni mucho menos donde uno echa en falta cosas que se podían haber hecho adicionales. Algo así como que el derrame hay que ayudarlo, para que suceda hay que dar... Estamos en una economía de mercado nadie pretende eliminar la iniciativa privada que es la que en el fondo te da dinamismo y te permite crecer pero lo que es evidente sobre todo en temas de mercado laboral y en temas que tienen que ver con estos aspectos vinculados a la pobreza las economías de mercado fallan enormemente y requieren de ayuda del Estado. Afortunadamente Uruguay es un país que tiene una matriz de herramientas muy potente su sistema de seguro de desempleo sus transferencias que maneja el MIDA las asociaciones familiares pensiones no contributivas hay un conjunto de herramientas que Uruguay tiene a su disposición que las usó pero que en realidad parte del tema pueden ser políticas activas de empleo que es fácil de decir y muy difícil de formular cuáles son donde uno podría echar en falta cosas que se podían haber hecho para evitar para evitar sobre todo para permitir que con este rebote haya más personas en condiciones de adaptarse déjenme poner un ejemplo que yo creo que Matías se lo ponía la pandemia provocó un cambio en los arreglos familiares muy importante las familias hoy no salen a trabajar los miembros del hogar de la misma manera que lo hacían eso supone una demanda por las actividades de servicio doméstico distinta a la que había entonces las personas vinculadas al trabajo doméstico encontraron que con la normalización de la actividad la actividad no vuelve a ser la misma o porque el contrato no está o porque la remuneración es la misma o porque las horas no son las mismas ahí hay un tema de reconversión y en ese ejemplo que pongo hay multiplicidad de otros ejemplos que la pandemia produjo un antes y un después y ahí es donde yo creo que hay que pensar insisto es muy fácil de decir del lado mío del analista del otro lado del mostrador es complejo pero para eso están los especialistas como estas personas que nombrábamos si Matías mostraba que parte importante de la gente que está bajo la línea de progresa tiene empleo tiene trabajo y eso nos muestra que somos un país siempre tenemos el espejo argentino que nos indica puede ser peor podemos estar peor pero más allá de eso es un país de salarios bajos y hay mucha gente con poca calidad del empleo entonces ¿cómo la levantamos? me parece que es una de las preguntas centrales el punto central yo creo que acá tenemos hay 300.000 personas hace muchos, muchos años que están fuera de la materia de protección social y están fuera del dinamismo o sea Uruguay es un país bastante cohesionado que protege bien a su población pero hay un grupo duro de la población que es el 10% altamente enterado por niños y crecientemente además importante porque los comportamientos demográficos que tiene la población pobres no son iguales que los de la población de ingresos medios y altos entonces el fenómeno de la infatilización de la pobreza se aumenta o sea que no solamente tenemos un problema de 300.000 personas que están fuera del sistema desde hace muchos años sino que además ese fenómeno amenaza con crecer en el tiempo entonces es ahí donde hay que trabajar hay que trabajar pensando cómo se atiende a esas personas está claro que nuestra matriz de protección social que existe hoy con nuestras pensiones no contributivas con nuestra tarjeta Uruguay Social con nuestra matriz de seguro de desempleo no los alcanza no los cubre ahí hay que pensar fuera de la caja vamos a impuestos negativos vamos a una transferencia a una renta básica universal no lo sé ahí los expertos son los que tienen que pensar pero es claro que el próximo periodo de gobierno sobre esto tiene que trabajar porque si no es un problema que se acumula en el tiempo cortita antes de terminar recién hablaste del otro lado del mostrador ¿te imaginás del otro lado del mostrador? del lado de la política ¿lo tenés en la cabeza? no, a ver los economistas nos dedicamos a hablar del bien público permanentemente en mi ambiente reservado estoy todo el día diciendo cosas que habría que hacer no es algo que te diga que me desagrade pero no es algo que hoy en la actividad que todavía estoy pueda estar considerando el bien público para mí es un tema muy importante y seguramente cuando me retire le dedicaré más tiempo pero por ahora estoy dedicado a la actividad privada Gabriel, Juan creo que había un Francisco también José Francisco Gabriel, Juan, José, Francisco muchas gracias por esta entrevista muchas gracias muchas gracias muy amables